Porque en educación, bueno, por ahí la vamos a dejar a Lore que nos comente un poco, pero educación, junto con Gustavo Yaya, que es uno de los que están en el equipo técnico de masa, entendemos que es uno de los pilares, esto que comentaba hoy Marcelo, ¿no? Hemos sido una sociedad con un alto nivel educativo que hoy se está viniendo abajo estrepitosamente y los que tenemos hijos en la secundaria nos estamos dando cuenta. O sea, digo, el chico no sabe leer, no sabe interpretar, hoy es una complejidad para los que van a los estudios terciarios y universitarios, digo, y ahí hay que retomar y hay que trabajar mucho, ¿no? Me parece que, bueno, no sé, por ahí Lore nos quiere acompañar. Sí, bueno, buenos días primero a todos. En realidad lo que dice Marcela es muy cierto. Creemos que está un poco olvidado el tema de la educación y de lo que implica ser actor de la educación, que es el maestro, el maestro se lo ha dejado por allá atrás. Nosotros, creo que este modelo político piensa la educación desde un solo lugar, que es lo que hablábamos con esto de los proyectos jóvenes y de darle posibilidad a los chicos para que estudien, es desde el lugar que es el derecho fundamental que tienen todas las personas. Entonces, en esa palabra tan amplia, tan cortita, pero que tiene mucha significación, creo que estamos diciéndolo muy importante, el derecho fundamental para todas las personas. Y eso implica que aparejado eso van un montón de eslabones que tienen que ver con eso y que tienen una conexión muy, muy especial, que es que la educación sea gratuita, ¿sí? Que todos tengan esa igualdad. Que decir gratuita que no implica decir que no tenga calidad, que tenga calidad, que sea integral, que sea plural. Bueno, eso creo que es fortalecedor, tiene que estar en una sociedad. Y hablando de todo eso, decimos que tenemos que trabajar en base a eso. ¿Por qué? Porque nos parece que la educación parte justamente del desarrollo de esas competencias básicas que tienen cada una de las personas y que para estar insertados en una sociedad, ser partícipes de la misma y de alguna forma llegar a poder compartir o involucrarse con las distintas áreas de la vida, es como que sí o sí lo necesita. Entonces, educación, y voy a retomar en otra cosa, y salud, me parece que siempre fueron pilares muy importantes que no se tienen que perder. Yo creo que educación y salud son cosas que hacen primordialmente a este funcionamiento de este modelo político que es el que presenta Massa, ¿no? Y dentro de una de las cosas. Y también algo que se ha quedado en el arrumbado es el tema del rol del docente. Es como que nos hemos olvidado del rol importante que cumple el docente. Y en esto hago hincapié en que necesitamos capacitar al docente. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros somos los responsables de la educación y eso lo tenemos muy claro. Pero también al personal y al actor importante, como es la educación, que es el docente, hay que prepararlo para poder capacitar a los chicos, ¿no? Porque las necesidades básicas de los chicos ahora son muchas. Y el docente no puede estar acorde a eso. Y tampoco tiene un acompañamiento del Estado. Entonces, nos quedamos con la crítica que el docente es y que, sí. Pero pueden hacer cursos pagos y pueden mejorar, ¿no? Claro, pero el tema está que esos cursos hay que pagarlos y que no todo el mundo tiene esos recursos para pagarlos. Entonces implica que ser mejor docente... Que lindo que sería que fuera como en Finlandia, ¿no? Que fuera de estudio universitario y es gratuito para todos, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo tiene las posibilidades de pagar un punto, un punto y medio para ascender en el listado. Y eso tampoco implica... Los cursos más caros son los que más califican, ¿no? Para ingresos a la docencia. Es así. Lo que pasa es que lo que no implica que eso te haga mejor docente o te haga que esté preparado... Porque es así, es una realidad. O sea, eso es lo que... Muchas de las cosas que la gente a veces no sabe. A ver, ¿qué se puede hacer con el docente? Porque para criticarlo tenemos tiempo, pero no nos olvidemos que el docente que está codo a codo con el niño permanentemente, que es el que le enseña, que es el que está, el que le hace ver los valores, la vida y todo lo que se enfrenta después cuando sale de la escuela, ese que lo forma, que forma todas las profesiones, es el docente. Y es el que más desarraigado está. Es decir, necesitamos que el Estado se haga cargo, que la educación es uno de los pilares más importantes de la Argentina, de nuestro país, así como la salud. Y en base a eso, ponerse firme para trabajar y darle un acompañamiento. No apretarlo. Darle un acompañamiento, el respaldo, la seguridad, la necesidad de que ese docente pueda sentirse útil y poder brindarle al chico lo que verdaderamente necesita. Porque estamos tirando capacitaciones al vuelo, cuatro al año, de los cuales a veces entre nosotras lo comentamos, porque nos pasa siempre. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es? ¿Y cómo lo implementamos? Porque detrás de un escritorio es fácil poder tirar capacitaciones. Pero vuelvo a decir, el que está en el aula, el que está a diario con el chico y el que sabe lo que el chico necesita, es el docente. Entonces, dejemos de taparnos las orejas y de taparnos los ojos, digo yo. Y hagamos una escucha, una escucha abierta al docente. Hagamos una encuesta donde el docente, no sé, se me ocurre ahora, volcar lo que verdaderamente necesita, qué estrategias, qué cosas necesita para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde ahí, que después el Estado haga todo lo que quiera o lo que crea conveniente para ayudar al docente. Pero no nos olvidemos que primero está el docente, porque los que están arriba no están con el chico adentro del aula. Entonces, hay cosas que a veces, las reformas educativas son muy amplias. Sí, sí, pero la bajada hay que llevarla y hay que sostenerla. Y en esto también hago hincapié porque me parece que en todo lo que tiene que ver con educación, hablando de lo que es, digamos, acá en Pibué, esto de llevar a cabo proyectos dentro del consejo escolar, que está muy bueno, pero proyectos que sean a largo plazo, donde se puedan sostener y donde uno tenga claro cuál es la meta que quiere perseguir, y cada eslabón que logra, que eso nos ayude para seguir sosteniendo. Y en esos, digamos, proyectos, también abrir a todos los actores de la educación. Sostengo otra vez esto, la escucha permanente. Escuchemos qué es lo que se necesita del otro lado. No hagamos lo que a nosotros nos parece, porque lo que a nosotros nos parece no siempre es conveniente, ni siempre es necesario. Nada más que eso. Yo quería agregar un poco esto que dice Lore, de la educación, de la formación, de rescatar las capacidades individuales de cada uno, que también lo estamos proponiendo un poco para el adulto, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las asistencias. Vemos, la verdad, que un gobierno nacional y un gobierno local, donde el asistencialismo es un caballito de batalla, ¿no? Hay más de 8 millones de planes sociales en el país. Y la verdad que en lo local, donde nos conocemos todos y donde podemos intervenir más fácilmente, vemos que hay familias asistidas de hace años. Entendemos que la asistencia es útil para sacar de la situación de emergencia a alguien, a una familia, a una persona. Pero vemos, insisto, mucha gente joven con asistencia y que no se les da otra alternativa. Nosotros creemos que esa asistencia tiene que ir haciendo un puente con la educación, con la preparación, con sacar la mejor capacidad de cada uno. Y al lado tiene que estar producción, trabajando para darle herramientas y que esa persona que se capacite tenga posibilidad de poder hacer un microemprendimiento, incorporarse al área laboral. Producción no puede funcionar teniendo el 1% del presupuesto municipal y cultura teniendo el 3%. Digo, cultura tiene 3 veces más presupuesto que producción. Es importante, cultura, importantísimo. Cultura no es una sucesión de eventos y de gente que nos viene a tocar y cantar, a tocar la guitarra y cantar. Cultura tiene que ser mucho más que eso. Tiene que estar al lado en cada barrio, en cada lugar. Ahora vamos a contarles un poco lo que son los proyectos de los centros policulturales. Pero, digo, tenemos que empezar a sacar a los pobres de la pobreza, darles posibilidades. Y la mejor herramienta es la formación. La formación en un oficio, el que no terminó la secundaria que se capacite. Entonces, esa asistencia va a estar dada de la mano de la capacitación. Yo te asisto, pero vos te tenés que formar. Porque si no, la verdad que termina siendo un sistema clientelar que en algún momento hay que empezar a cortarlo. Digo esto, a veces hay personas que van a poder hacer una carrera universitaria, otros podrán terminar su secundario, y otros tal vez puedan aprender a coser, puedan aprender a cocinar, para poder arrebocar, o tenemos el centro de formación profesional. Hay tantos oficios que son demandados también, ¿no? Es que no todas las personas están preparadas. Aprender un oficio. Y aquel que no esté preparado para no encuadrar en ninguna de estas partes, se le hará un acompañamiento como lo necesite. Digo, pero no darles y listo. Nos olvidamos de las personas. Me parece que no pasa por ahí.